Para tu cuerpo es antifisiológico bajar de peso. La gente se olvida de ese detalle y me parece que ese detalle es extremadamente importante para entender cuáles son los mecanismos que hacen que vos acumules grasa en tu organismo, dónde vas a acumularla dependiendo de cómo funciona en tu organismo tu metabolismo hormonal y cuáles son los factores que vos tenés que hacer para modificarlo. Tu peso depende básicamente de un equilibrio hormonal, no de un equilibrio de calorías. En donde tenés hormonas que te hacen aumentar de peso y hormonas que te hacen bajar de peso, ¿de qué va a depender esta relación? ¿Y cuál es el factor más importante en todo esto para controlar un peso sano sin hacer un esfuerzo atroz a nivel nutricional? Bueno, el truco es el siguiente. Hay un análisis de sangre extremadamente simple que es el análisis que mide la resistencia a la insulina. Si no sabés qué es la resistencia a la insulina, básicamente la insulina es una hormona que se dedica a bajar tu nivel de azúcar en sangre después de comer y si vos tenés una excesiva cantidad de insulina en sangre lo que vas a hacer es aumentar de peso porque tu cuerpo va a estar en un proceso metabólico al que se le llama anabolismo. Este proceso es un proceso que lo que hace es acumular energía, construir tejidos, sobre todo grasas y acumular reservas. Si vos querés evitar este proceso, para evitarlo necesitas un principio extremadamente básico que es tener baja insulina. Si entendiste que vos tenés alta insulina y activás este mecanismo, es lógico que lo que vas a querer hacer es bajar esta cantidad. Entonces, sin importar cuánta cantidad de calorías esté consumiendo o cuánto ejercicio esté haciendo o varios otros factores, si yo tengo una insulina elevada en sangre no voy a perder peso. Esto es grave porque es extremadamente fácil de medir. Cualquier persona podría darse cuenta de cuál es el valor de insulina que tiene en su cuerpo. Se mide con un examen muy simple que se llama OMA y que ese examen lo que hace es medir la relación que tiene la insulina con tu glucemia y mide la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina se nota cuando para bajar una misma cantidad de azúcar una persona necesita una cantidad de insulina determinada y la otra necesita, por ejemplo, el doble. Esta es una persona con resistencia a la insulina. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? Bueno, a largo plazo va a ser diabetes, si yo no cambio nada, pero olvídate de la diabetes por un momento y pensá en términos de hoy en día. Lo que vos querés es disminuir la cantidad de insulina que vos tenés en sangre para acumular menos grasa y para vos aumentar menos de peso y que te sea más fácil activar los mecanismos de pérdida de peso que vos querés efectivamente activar en tu cuerpo. Si estuviste viendo mis videos, ya sabés que el peso que vos mantengas en tu organismo depende de muchos factores, pero definitivamente no depende solo de la cantidad de calorías que vos comas. Si esta es la primera vez que lo ves, te invito a que veas los otros videos míos sobre el aumento del metabolismo para que entiendas cómo en realidad tanto tu peso como tu producción de masa muscular y otros factores están determinados más que nada por tu producción hormonal. Si esto te parece extraño y es la primera vez que lo escuchás, pensá en términos muy simples en lo siguiente. Fíjate cómo alguien puede consumir los nutrientes ideales para construir músculo yendo al gimnasio, pero va a construir músculo infinitamente más rápido tomando anabólicos que en general son hormonas que te hacen producir más masa muscular comparativamente con simplemente entrenar de manera normal y consumir los nutrientes correctos. Esta comparación vale también para tu pérdida de peso. De la misma manera vos podés aumentar enormemente la velocidad a la que tu cuerpo pierde peso hasta llegar a un punto ideal de tu organismo siempre y cuando vos tengas primero un buen equilibrio hormonal en tu cuerpo. ¿Por qué son tan relevantes estos valores de insulina y medirlos en sangre? Primero porque es extremadamente fácil hacerlo. Pero segundo porque podemos estar en dos situaciones metabólicas diferentes que son la situación del anabolismo y la situación del catabolismo. Si yo quiero mantener un peso ideal necesito un buen equilibrio entre las dos. Probablemente la mayoría de las personas está demasiado tiempo en anabolismo que es construir tejido, sobre todo en base a las reservas y para poder producir una pérdida de peso sí o sí necesito valores bajos de insulina. Esto es importantísimo, esto tiene que quedar grabado en la mente. Con una insulina elevada me va a ser prácticamente imposible bajar el peso corporal. Si es la primera vez que escuchás esta medición, este factor OMA y te parece interesante esto te invito a que te suscribas al canal porque todas las semanas vas a tener videos de este tipo de cómo mejorar tu calidad de vida de maneras no ortodoxas. Y no te olvides de ponerle me gusta. ¿Por qué es importante además medir esto? Bueno, en primer lugar porque en general no se mide pero la resistencia a la insulina implica que vos tengas unas 3 a 5 veces más que el valor de insulina normal que tiene otra persona para nivelar los valores de glucemia. Y vos me decís, pero si yo lo estoy nivelando perfecto, ¿qué tiene que ver esto con mis valores de insulina? Bueno, la insulina no cumple sólo el rol de nivelar los valores de glucemia. La insulina y las hormonas asociadas o los factores de crecimiento asociados como el IGF-1 son factores que lo que hacen es primero ser protumorales, o sea aumentan la chance de que yo haga tumores. En segundo lugar me aumentan el porcentaje de grasa corporal y en tercer lugar me aumenta muchísimo el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si comes algo con azúcar en general vas a mantener un nivel de insulina elevada que lo que va a hacer es inhibir el mecanismo, o sea impedir el mecanismo de eliminación de grasas en tu organismo por aproximadamente 48 horas. Con lo cual esa es la razón por la que mantener una dieta que tenga como objetivo general un índice glucémico bajo es crucial. Entonces mucha gente empieza a cambiar su alimentación pero no baja de peso en las primeras semanas y esto tiene una explicación que es tu cuerpo está reduciendo la cantidad de grasa que hay, sobre todo a nivel visceral como la grasa hepática y otras grasas, pero todavía no empezó a reducir las reservas de grasa que vos tenés en los tejidos. Obviamente si vos estás bajando de peso por una razón estética lo haces para bajar de grasa sobre todo en tus tejidos. Pero lo que tenés que entender es que no es la prioridad para tu organismo. Para tu organismo es infinitamente más peligrosa la grasa en las vísceras que la grasa abdominal o la grasa subcutánea en general. Entonces va a ser el primer lugar de donde vos vas a descartar cantidad de grasa y recién ahí tu cuerpo va a empezar a incorporar una mayor cantidad de proteínas, una mayor cantidad de nutrientes y va a empezar a variar el porcentaje de grasa corporal a pesar de que vos por ahí no estés variando de peso total. Entonces mi primer consejo con respecto al peso es si vos estás haciendo un cambio alimenticio bueno, sabes que es bueno y no estás teniendo un resultado en bajada de peso en números de kilos, medí el porcentaje de grasa corporal porque si está bajando el porcentaje de grasa corporal estás perfecto en tu camino con respecto a bajar de peso futuro. Y el otro paso crucial cuando yo quiero bajar de peso y mantener un peso saludable es no tener activados los inhibidores de este proceso. ¿Por qué? Porque todas las cosas que inhiben sustancias, no importa si es la hormona del estrés como el cortisol inhibiendo la producción de hormonas sexuales o cualquier otro proceso, si vos tenés un inhibidor funcionando en tu cuerpo ese proceso no se va a dar. Esto es importantísimo ¿por qué? Porque acá el inhibidor de bajar de peso es la insulina. Si tenés insulina elevada en tu cuerpo no vas a bajar de peso. Punto final. Entonces medíla, mi primer consejo es medíla, evalúa el porcentaje de insulina que vos tenés en tu cuerpo, evalúa la cantidad de insulina total, la insulina resistencia que vos tenés con este factor OMA. Son cosas increíblemente fáciles de resolver, son cosas fáciles de evaluar y en segundo lugar empezá a consumir una dieta más basada en alimentos bajos en índice glucémico para hacer todo lo que está en tu medida posible para bajar los valores de insulina en sangre. Estas son claves extremadamente simples que cualquier persona puede llevar a cabo sin incluso cambiar demasiado su dieta ni hacer demasiadas alteraciones en respecto a su vida cotidiana y que te van a dar un resultado o un puntapié inicial como para empezar a hacer cambios en tu vida que te den un resultado más fácil de obtener.